8 añitos, y la de atrás, ¿qué edad la perdiste? Si es que la has perdido, no sé A la misma edad ¿A la de 8 añitos? ¿Mismo día? No O sea, esa boquita tuya es juguetón Sí Porque siempre acabo Rápido ¿Cuánto ha sido lo mínimo que te ha dado un chico con eso? Dos minutos, tres minutos Dos minutos O sea, se bajó el pantalón y ya salió el moque pavo El moque pavo ¿Cuál es tu mejor talento en el sabrosón? Movimiento de cadera Uy, movimiento de cadera Vale, ¿esos movimientos de Shakira o qué? Algo así ¿Cuál es la verdad de la Virginia tú? A los 16 16 añitos Vale, ¿y la de atrás? Qué horror No, la de atrás no ¿Está como el aceite de oliva? Como el aceite de oliva La cadera de Shakira, justo lo que sabe mover, ¿no? Pues sí, ahí ¿Algún lugar loco donde hayas hecho el sabrosón algún día? En el baño de una piscina En el baño de una piscina Ay, ay, ay ¿Qué tal es esa experiencia? Sí, bien, chévere ¿Chévere? Sí ¿El 1 al 10, cuánto le pondrías? Muy bien ¿Por qué dirías que te gustó más? ¿Por la adrenalina o qué es lo que pasó? Por la adrenalina más que todo, sí Estás ahí como que con la presión En el traqueteo ahí, ¿no? Pram, pram, prim, pam ¿Tú tienes alguna fantasía en el futuro, por ejemplo, que te gustaría cumplir a ti? Sí Adentro de un carro Como que he querido experimentar eso, ¿no? Y nunca se me ha dado la oportunidad ¿Cuál lugar más crisis y dónde has hecho el tracatraca? Un ascensor de un centro comercial ¿Ah, sí? ¿Un ascensor de un centro comercial? Ay, ay, ay Vale, a ver ¿Cómo fue? Porque el centro comercial y gente, ¿no? Sí, ahí sí es adrenalina ¿Pero lo terminaste? Sí, sí ¿Lo terminaste todo? ¿Lo terminaste en un ascensor? No se veía de ningún lado Y el ascensor era de cristal Y no se veía Estaba como en el medio de los dos pisos ¿A adrenalina extrema? Vale, ¿legaron terminar o no? Sí, sí, sí O sea, hubo final feliz Sí, sí El ascensor paraba como media hora ahí Uff, media hora O sea, que media hora es suficiente ¿Medio hora dura una cosa? Sí ¿Sí? Media hora Alguna fantasía que te gustaría cumplir a ti Alguna fantasía en un cine Me intriga ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué en el cine? Porque no se puede hacer ruido Y en el seguro tienen que hacer ruido Y no, no Lo bueno es que esté oscuro, ¿no? O sea, está oscuro Exacto, es oscuro y buen ambiente Claro Cuando están los asientos Le había ozeta ¿Cuál es tu mejor talento en el sabrosón? Movimiento de cadera Uy, movimiento de cadera Sí Vale, ¿cómo esos movimientos de Shakira o qué? Algo así ¿Cómo ese movimiento? Casi un ejemplo Al menos así Un poquito Ay, no ¿Cómo un baile lo haces o qué? Algo así, sí Porque yo soy bailarina Y yo Ahí le meto como que Le metes a zon ahí Vale, ¿y dirías que eso? Con eso ya lo haces Bon, termina a los chicos Sí Te han dicho Con esos movimientos ya Sí ¿Cuánto ha sido lo mínimo que te ha dado un chico Con eso? Con tu técnica de cadera Siete ¿Siete minutos? Sí Claro, porque O sea, estoy metiendo todo ¿Sabes? Desde el principio hasta el fin No, es que en el momento que lo hago precisamente Claro Está metiendo preliminares Está metiendo O.R.A.L Claro, todo, todo O sea, no índico Exacto ¿Cuál dirías que es tu mejor talento en el sabrosón? Ay Uy, esa boquita Todo 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 Ya, esto es lo mío Te ayudo, te ayudo Coral Es que yo he dicho lo mismo Es que yo he dicho lo mío Pero eso es poquita O sea, esa boquita tuya es juguetón Sí Porque siempre acaba Rápido Rápido ¿Cuánto ha sido lo mínimo que trae un chico con eso? Dos minutos, tres minutos Dos minutos Exacto O sea, se bajó el pantalón y ya salió el moque pavo Claro El moque pavo Salió Una vez están ofrecidos dinero a cambio del traca traca Sí, muchas veces ¿Cómo fue la cosa? ¿Por redes? ¿Por en la calle? ¿Cómo fue? No, así personales Estabanos en una reunión ¿Aquí? ¿En España? No, en Ecuador Ah ¿En Ecuador? En una reunión, sí ¿De Venezuela o de Ecuador? Soy de Venezuela Pero duré cuatro años y medio en Ecuador Vale Bueno, es normal en una conversación y de repente Mira, ¿sabes qué? Sí ¿Quieres estudiar? ¿Te ofrecieron una cantidad? Sí ¿Cuánto más o menos fue la cantidad? 600 dólares 600 dólares ¿Y tú qué le dijiste? No Nada Que yo no era pues de esas ¿Solamente te han ofrecido una vez o varias? No, varias ¿Varias veces? En Ecuador eso es como que muy común Muy común ¿Alguna vez te han ofrecido dinero a cambio del traca traca? Sí ¿También? A todas Todas las chicas también Sí Vale, ¿y cuánto fue la cantidad? Eran como 400 dólares en Venezuela 400 dólares En Venezuela, claro Sí Vale, ¿y tú qué dijiste? Que no Se ve muy feo que llegue a alguien y te diga Te doy tanto por un polo ¿Y directamente? O sea, ¿te acercó a un polo? Y me dijo, oye, te doy esto por todo No, me dijo Oye, eres muy linda ¿Cómo te llamas? No sé qué Pensé que era que iba a venderme algo Así como los muchachos que se la pasan por aquí O una entrevista, ¿no? Exacto Y de repente me dijo Tengo tanto por esto Quiero esto Y yo así como que Yo le dije No, no ¿Alguna parte que vuelva loco a los hombres de ti? O sea, porque pues cada quien tiene su gusto Si me entiendes En la mujer Hay algunos que pues Les gusta más que toda la parte de arriba O hay algunos que pues se obsesionan más en la cintura O hasta más abajo ¿Y tú qué piensas? La cadera Las caderas La cadera de Shakira Justo lo que sabe mover, ¿no? Pues sí, ahí ¿De tu cuerpo vuelve a los hombres locos? Es que depende del gusto Es verdad Hay gente que te mira arriba Normalmente al hombre siempre se la ve la amistad abajo Nos tiene p... ¿Tú qué dirías? Bueno, que estoy bien Me gusta ser el centro de atención ¿Alguna vez has dejado a un hombre Por ser mal en la cintura? No ¿Nunca? No ¿Qué edad prestes a tú la virginidad? A los 18 18 añitos Sí ¿Y la de atrás? ¿Qué edad la perdiste? Si es que la has perdido, no sé A la misma edad A las 18 añitos Sí ¿Mismo día? No El día es otro día, ¿no? Sí, otro día Vale, ¿qué tal esa experiencia? ¿Te gustó, dirías? No tanto ¿No te gustó mucho? No ¿A tu vida te gusta o no te gusta? Tampoco tanto Exacto Es como que ahí como que O sea, sí, pero no como Como el otro Ah, pero sí lo has entregado Mejor dicho El chiquitingo ¿No te has dejado a un chico porque era malo en la casa? Sí ¿Qué pasó? Sí, sí, sí Se empezó a hacer cosas así como bruscas y era así como no sé cómo explicar Era como muy torpe así No tenía experiencia Exacto, era como no tenía mucha experiencia y le dije, mira, no, no, sabes que déjalo así, no quiero, no quiero, vístete, vístete ¿No? ¿No te gustó? ¿Qué era torpe? ¿No te gustó? Eh, al tacto, o sea, en el momento de... exacto, era muy brusco con los movimientos, como agarraba todo Como si fuese un trapo, ¿no? Así Eso, eso, como un muñeco así, yo que no, 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 yo vístete, vístete Y ahí lo mandaste para su casa al hombre Sí, sí, yo le dije, no, no, vístete, vístete ¿Y qué te dijo? ¿Se incomodó o cómo? Sí, puso cara así como de ponchado y hizo así como, ay no, y como, ay, la callé Y me quedé sin... Sí ¿Cómo te viste la virginia a tú? Eh, a los 16 ¿16 añitos? A los 16 Vale, ¿y la de atrás? Qué horror No, la de atrás no ¿Está como el aceite de oliva? Como el aceite de oliva Virgencito Vale, eso ¿Se quedará así siempre ya o a un futuro pinzados? En algún momento, en algún momento va a pasar, tengo esa curiosidad ¿Sí? Ah, mira, a ver Tengo esa pequeña curiosidad ¿Le darías un consejo también sobre eso? Sobre el... Que duele Que duele Que duele Sí A mí sí ¿Pero la primera vez? Sí ¿Y en la segunda? ¿Y la tercera también siempre?